Buenas tardes y efectivamente mañana en ceremonia especial que contará con la presencia del ministro de la protección social el gobernador del departamento de Boyacá y autoridades de los municipios que conforman la región del río Suárez se estará inaugurando la nueva sede del hospital regional de la ciudad de Moniquirá obra que duró alrededor de 30 años para llegar a su cometido la gerente de la entidad Gloria Yanet Manrique así lo expresó estamos supremamente felices porque se logró consolidar esta obra que pues todos sabemos llevaba un poquito de años y por fin gracias a la voluntad y al esfuerzo de muchas personas a la decisión y a la voluntad política que tuvo el señor gobernador en invertirle los recursos que lograron sacar del siniestro esta obra Los actos están previstos para las 11 de la mañana con la presencia del gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya Rodríguez Mañana 3 de abril daremos la inauguración oficial a este centro hospitalario tendremos la presencia del señor ministro, el doctor Juan Pablo Uribe nuestro gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya y varias personalidades del departamento y varias personalidades locales que son nuestros usuarios esta obra beneficia a los habitantes de un numeroso grupo de municipios tanto de la provincia de Vélez en el departamento de Santander como de Ricaurte en el departamento de Boyacá entre otros con la cámara de Weimar Aldemar Gómez López les presento para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González Feliz tarde